¡Miren! ¡Las Trix! ¿No estaban atrapadas en la dimensión de las leyendas? ¡Miren el perro que tienen con ellas! ¡El brillo que emana! ¡Es idéntico a la luz del diamante del máximo poder! ¡No hay tiempo que perder, chicas! ¡Magic Wings! ¡Botter Flicks! ¡Bloom! ¡Hada de la Llama de Dragón! ¡Musa! ¡Hada de la Música! ¡Tecna! ¡Hada de la Tecnología! ¡Flora! ¡Hada de la Naturaleza! ¡Aisha! ¡Hada de las Olas! ¡Stella! ¡Hada del Sol Radiante! ¡Oh! ¡Qué linda sorpresa! ¡Las Wings! ¿Nos extrañaron? ¡Oh, sí! ¡Pero no se preocupen! ¡Después de hoy, vamos a extrañarlas para siempre! ¡Es camas ardientes! ¡Rayo Prismático! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja!